El sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones no tuvo piedad con los representantes españoles que deberán enfrentarse a tres de los máximos favoritos en su camino para conquistar el principal torneo continental. Real Madrid y Paris Saint-Germain se verán las caras en un duelo que enfrentará al actual campeón de la competición con el club que más inversión ha efectuado con las multimillonarias contrataciones del brasileño Neymar y del francés Kylian Mbappé. El proyecto del equipo parisino dirigido por el español Unai Emery está claramente hecho para asaltar el título continental apoyados en el tridente formado por Neymar Mbappé y el uruguayo Edison Cavani. Otro coco del sorteo, el Chelsea de Antonio Conte en el que militan jugadores españoles como Cés Fábregas, Pedro Rodríguez, César Azpilicueta, Marcos Alonso y el exmadridista Álvaro Morata será el rival del Barcelona. El cuadro de Ernesto Valverde jugará la vuelta en casa y la ida en Stamford Bridge, un escenario de buen recuerdo para el barcelonismo después del gol de Andrés Iniesta que le dio el pase a la final de la Champions en 2009 o la diana de Ronaldinho en 2005. Por último, el Sevilla se enfrentará al Manchester United de José Mourinho, ganador de la última Liga Europa en cuyo palmarés sucedió precisamente al cuadro hispalense. Será la tercera ocasión en la que el Sevilla dispute una eliminatoria de competición europea ante rivales ingleses con un saldo hasta el momento de una victoria y una derrota. El resto de emparejamientos que dejó el sorteo son el Basilea, Manchester City o Porto Liverpool, SAC, Tardones, Roma y Bayern Múnich Besiktas.